Bueno, como ustedes saben, queridos oyentes, tenemos nuestra columna PYME a cargo de Nicolás Serafini, así que los dejo con él. Hasta luego. Buenas, ¿cómo andan? Acá arrancamos una nueva columna PYME. Vamos a hablar de todos estos temas que nos gustan, los emprendimientos. Hoy tenemos un tema que me apasiona porque es, vamos a, ya te voy a presentar, vamos a llevar a la práctica, a lo práctico, a lo real. ¿Viste en TikTok que te aparecen los grandes gurúes financieros y te recomiendan? No, una de las cosas que hay que hacer es tener que tener varias fuentes de ingresos. Bueno, hoy vamos a hablar con Fernando González de Pascuales, que nos va a acompañar y vamos a charlar, él es emprendedor, entre otras cosas, y vamos a charlar exactamente cómo es esto de tener una fuente de ingresos. Él es un caso práctico de decir, lo hice, pero lo vamos a ir desmenuzando, vamos a charlar, así que, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, acá estamos. Así que, bueno, Fernando, vamos a ir recorriendo la parte práctica de cómo generar otra fuente de ingresos. Que en realidad, lo mejor de todo esto no es que es algo que él se despertó un día y lo planeó, ¿no? O sea, esto arranca... No, 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 no. En principio fue una cuestión de fuerza mayor, si uno lo pone a pensar prácticamente. Como te decía, en su momento, la historia empieza más o menos en 2009, cuando yo decido, por una cuestión, insisto, empezaba, trabajaba en un colegio, hacía el mantenimiento técnico. Yo soy del palo técnico, del palo tecnológico, del palo científico, que es lo que a mí me apasiona, ¿sí? En su momento mantenía la parte técnica de un colegio, estuve dando un poquito de clases, bueno, todo el camino que llevaba a ir al colegio. Nada que ver con empresario. Empleado, empleado, empleado. Y si del palo, si del lo de mi expertise. Entonces, la parte técnica había armado los laboratorios de computación del colegio. Bueno, tuvo una cuestión muy linda, que realmente, aparte, tenía sus frutos a nivel educativo, ¿no? Te gustaba, te gustaba. Claro, y uno veía ahí. Te gustaba lo que realizabas ahí. Un buen día dejé de trabajar ahí. Las cosas cambiaron. Dejé, me invitaron a dejar de trabajar. Y abrieron a la puerta y dijeron, mire, vaya, vaya. Disfrute de su tiempo, por favor. Particularmente fue un 31 de diciembre. Ah, mirá qué bonito. Fue un 31 de diciembre, sí, 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 sí. Fue muy particular. Con lo cual, ahí hay una doble lectura que yo siempre hago. Me dio, en una primera instancia, me enoja la situación de un despido. Cualquiera lo puede enojar. Pero en lo otro fue salir de esta zona de confort, donde uno tiene el trabajo fijo. Y después, ¿y ahora qué? Si no tenía otra cosa. Entonces, está bueno porque se encuentra con preguntas donde tiene que autorresponderse. Sí, 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 sí. Te encontraste en una situación donde, bueno, ok, página en blanco. A empezar de nuevo, patiar el tablero. O me invitaron a patiar el tablero y empezar de nuevo. Bien, en ese momento, yo tenía compañera una chica que vive en Córdoba. En una primera instancia íbamos y veníamos con esto del noviazgo. Yo iba a venir, qué sé yo. Y en un momento, ella me dice esto un poquito previo, un tiempo previo a que pasara esto en el colegio. Me dice, mirá, mamá cumple 60 años, le queremos hacer el book de fotos. Queremos escanear las fotos, imprimirlas con las fotos de su vida y hacer un book para que la gente lo firme. Una cosa que hace 15, 20 años es... Demorable, un lindo recuerdo. Exactamente, se usaba. Y yo cuando me dijo eso, dije, mirá, es medio difícil porque la impresión de fotos... Hasta ese momento yo conocía a las impresoras como impresoras comunes, las impresoras comunes de... Sí, de oficina, hogareñas. De dar a las hogareñas. Entonces yo digo, mirá, y venía del palo fotográfico. O sea, mi padre era fotógrafo, entonces entendía un poquito de que revelar una foto, el camino que es una foto para que quede buena, es difícil. Y una impresora común no lo hace. Hasta que investigué un poco. Y me llevé la sorpresa que, no, pucha, ya había impresoras hogareñas que tenían muy buena, muy alta calidad. Y existían los papeles fotográficos para inyección a tinta. Estamos hablando de unos años atrás donde no era tan común. No era tan común, pero empezaba el auge. Empezaba el auge de esa tecnología, por llamarlo de alguna forma. Bueno, investigando un poco, viene el cumpleaños, imprimimos como pudimos la foto. Y ahí todavía yo sé, no... Quedó bien el álbum, el recuerdo funcionó. Sí, sí, quedó lindo, quedó lindo. Fue un momento emocionante. Lo anecdótico, después te contaré en otro momento, lo anecdótico fue mi viaje hacia allá, que tuvo una travesía porque llovía, el auto se cayó en una saca, pero eso es otra historia. Bien. Logran hacer el álbum. Logramos hacer el álbum. Pero ya algo te quedó... Claro. ¿Algo te quedó de esa investigación hogareña para resolver un tema cotidiano? Jamila me dice, Jamila es esta chica, me dice en su momento, mira, ¿por qué no nos ponemos a imprimir fotos y hacerlo como emprendimiento? La gente viene que también empezaba el auge de la foto digital, del telefonito y demás. Entonces nos ponemos a imprimir fotos. Y bueno, dale. ¿Qué sé yo? Yo todavía en Buenos Aires. Y ahí empezaba el emprendimiento un poco, ¿no? Estaba investigando un poco. Bueno, empecé a buscar más información sobre las impresoras, sobre los papeles. Y encuentro distintos proveedores. Y encontré uno en particular donde me pareció buena la calidad y el precio de los papeles. Y entonces dije, bueno, vamos a ver cómo sale esto. Entonces le propongo a este señor llevar adelante un pequeño emprendimiento. Yo iba a hacer la fotografía allá y tenía la idea de empezar a vender los papeles allá. Insisto, todavía no me habían despedido del colegio. Esto fue agosto. O sea, fueron un par de meses más. Bueno, compré mis primeras hojas. Me compré la primera impresora, que aún la tengo. Y funciona. Estamos hablando fines del 2008. Y bueno, empezamos a hacer el microemprendimiento de imprimir fotos, conocidos, familiares, allá en todo en Córdoba y demás. Bueno. 31 de diciembre. Me entero de esta situación personal. Respiro profundo. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y quedó lo de las fotos. Entonces acá es donde yo me hago el contacto más estrecho con este distribuidor, un importador. Debo asegurar que desde la primera instancia me acompañaron porque acá es donde estaba lo del emprendedor. Yo tenía mucho miedo en emprender porque iba a salir a vender, iba a salir a comprar, o sea, primero comprar, distribuir, salir a buscar clientes y vender. Que no tenía... Sí, meterte en un baile que no conocías, que no tenías experiencia. Totalmente. Y siempre... ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se busca un cliente? Donde incluso yo me sentía muy mal vendedor mío propio. Entonces... Claro. Uno se siente incómodo en el traje de repente de vendedor. Y decís, pero yo... ¿Cómo salgo a... Claro, claro. A poder presentar un producto y convencer al cliente que me lo quiera comprar? Le explico, mirá. Me pasó esto en el trabajo, que yo tenía, no tengo. Me quiero ir a vender los papeles a Córdoba. ¿Me podés dar la representación? Totalmente. Me presenta el plan de trabajo. Y acá es un dato clave que lo habíamos hablado. Me acuerdo patente porque fue una inversión muy particular. Esta persona, como distribuidor, esto es un poco como estas cosas de cadena, digamos. Mirá, estás obligado a comprar lo que eran mil dólares masivos. En ese momento eran tres mil... Ese era el capital con el que tenías que arrancar. El que tenías que arrancar. Exactamente. Tienes mil dólares para hacerme la primera compra. La primera compra de los papeles. Exactamente. Al mundo a buscar clientes. Al mundo a buscar clientes. Y él lo que me daba era, sí, un precio preferencial, obviamente. Y después, él hacía la publicidad. En ese momento estaba muy en auge. También empezaba muy fuerte el tema de Google AdWords. Entonces, la publicidad estaba... De hecho, salió como uno que manejaba bien Google, lo premia en ese sentido. Y, bueno, me dice, mirá, toda la gente que venga del lado de Córdoba, la tenés vos. Te la mando a vos y que se contacten con vos. Bueno, dale. Y así fue. Fui, compré mis primeros tres mil doscientos... Tres mil doscientos diez pesos. Que eran mil dólares. Un mil dólares masiva. Tus primeros mil dólares de mercadería. No, perdón, tres mil seiscientos y pico. De papel fotográfico. Y te transformaste, de repente, en un distribuidor de papel fotográfico. Todo porque quisiste hacer un álbum de recuerdo para un cumpleaños. Totalmente. Y, de repente, acá estoy. Totalmente. Y aquí estaba. Lo primero que... Me gustaría saber cómo saliste a buscar los clientes. Bueno, acá hay que salir a buscar quién venderle este papel. No, ¿cómo se busca un cliente de un rubro en el que no estabas? Exactamente. En una ciudad en la que no estabas tampoco. No conocía. Porque volvías acá a Buenos Aires. Exactamente. Y te fuiste a Córdoba. Entonces, un lugar nuevo, un producto nuevo, todo nuevo. Bueno, mira. En primera instancia, me apalanqué mucho con tres o cuatro clientes que en primera instancia me mandó este proveedor. Bien. Mira, llegaron publicidades de esto. Fue muy rápido. Eso tienes esta y esta persona. ¿Dónde están? No era ciudad de Córdoba, sino que al revés. El fuerte mío fue el interior. Sí, toda la provincia, pero no la parte de la capital de Córdoba. Y me dice... Bueno, uno en La Falda. No me acuerdo dónde habían los otros, pero bueno, del Valle Punilla eran muchos. Entonces, ¿qué hice? Agarré internet y empecé a buscar casas de fotografía, estudios gráficos y las aerosillas. Aerosillas. Y las aerosillas. Bien. Porque el souvenir de la aerosilla es la fotita. La foto impresa, claro. Exactamente. Exactamente. Bien. Entonces, cuando me presentan estos tres clientes, dije, bueno, hago la ruta de los distintos lugares y en el medio fui haciendo las distintas escalas. No tengo negocio, no tuve negocio en la calle. No me gustaba tener un negocio, un local, porque primero mi impronta es ir al encuentro del cliente, ir a conocerlo, ir a visitarlo, ir a presentarle el producto. Yo tenía... Y aparte también, esto por una cuestión personal, era tener un local, creo que te iba a hacer preso del horario y del espacio. Entonces, no ibas a poder salir y tenías que esperar que venga. O sea, saliste literalmente, cargaste el auto... Cargaba el auto. Y arrancaste. Me había hecho una pequeña... ¿Cómo se llama? Un muestrario de los papeles con distintas impresiones, cómo quedaba. En algún momento salía con la impresora, una pequeña impresora atrás, entonces para mostrarle... Porque en algún momento también quise vender las impresoras, después desistí porque el tema técnico era más... El postventa técnico era muy complicado. Pero iba con mi impresora en el auto, bajaba y le mostraba en el lugar, vamos a usar las tintas, los papeles y la impresora que la podés conseguir en cualquier lado, te la vendo yo. Y salí a buscar así los clientes. Iba a toda la provincia de Córdoba. Me conocí Córdoba. Gracias a Dios me llevó. Con la lástima que no la pude disfrutar, ¿no? Esto es un coso porque uno iba en el modo vendedor, en el modo trabajo, entonces te ibas por el camino de las sierras, por las altas cumbres para ir hasta... Y digo, pucha, qué lindo que estoy acá, pero no puedo parar porque me está esperando un cliente, ¿no? Pero bueno, qué lástima. Pero así lo pude conocer. Bien. ¿Conseguiste clientes de las arosillas al final? ¿Funcionó eso? Sí, sí, sí. Porque me parece eso ya bien pensado. Me parece una buena idea. Me funcionó con uno de ellos... Porque la casa de fotografía, los estudios fotográficos, me suena más tradicional. Muy tradicional, exactamente. Pensar en la arosilla, el souvenir que vende, le engancho ahí. Exactamente, exactamente. Y un rubro que en su momento, cuando yo me voy para allá, ya había casas grandes comerciales, genéricas de informática, pero que vendían papeles fotográficos. Entonces me fue... O sea, estructuras más armadas. Exactamente. Me fue muy difícil entrar en ese rubro. ¿Y cómo te diferenciabas? Con la visita personalizada. Yo compro acá en el... Con la visita personalizada. Con que yo... Hola, ¿qué tal? Te traje los papeles. Llama, me faltan tres cajas, me traes, qué sé yo. ¿Cuándo las necesitas? El domingo. El domingo te voy a la arosilla a llevar los papeles. Claro, no importa que sea domingo, no importa que sea... Que ahí están las cosas de un emprendedor también, y más cuando lo hace propio, cuando empieza desde cero, cuando quizás se tiene que remangar y decir... Y estás 24 horas. Las tres sesenta y cinco, ¿no? Hay disposición. Entonces, levantarte temprano para ir, porque también era esto que te decía en un principio. A mí me despiden de un trabajo en medio, pero no era que estaba emprendiendo algo donde había juntado y me encontraba sin nada. O sea, mi plata y la indemnización, que también me daba miedo invertirla totalmente en esto. También es interesante cómo, entonces, la falta de estructura se compensa, en tu caso, con servicio. Totalmente. O sea, ok, yo no tengo el local ese tan lindo y grande y hermoso donde puedes ir y comprar los papeles. Totalmente. Pero tengo el servicio que no te pueden dar. Y eso, el cliente... Si tu fuerte aerosilla es el fin de semana, es en un periodo vacacional o algo, y vos te quedas sin papel el domingo, yo el domingo estoy. Yo el domingo, el domingo tienes el papel. Puede fallar, ¿eh? No, está bien. Puede fallar en su momento, puede fallar. Pero bueno, pero la impronta es... Pero la impronta era acompañar... Yo te puedo dar un servicio. La impronta era acompañar al proveedor, al proveedor, perdón, al cliente en esta necesidad de él. Y estaba acompañado, sí, de calidad y precio un poquito. Yo sé que una de las cosas que le decía a los clientes, había clientes que se... Un poco le llamaba la atención el precio porque había un valor agregado ahí. Pero la verdad es esto, la calidad y el servicio fue lo que me fue acompañando... O sea, el producto era de buena calidad. Sí, 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 el producto era de muy buena calidad. El precio no era el más barato. No era el más barato, no era el más barato. Y ahí es donde uno competía con el servicio. Claro, porque vos tenías que competir con un local grande establecido. Totalmente. Pero tenías un producto muy específico, de alta calidad y un servicio... Que aparte lo estaba aprendiendo el servicio tampoco porque... Claro, lo ibas imaginando en el momento. En el momento que yo iba a vender, hola, ¿qué tal? Mirá, yo vengo de Paper Corp, vengo a vender los papeles, ¿te acordás? ¿Qué tal? Bueno, mirá, y acá están y qué sé yo. A la aerosilla ganarle a su proveedor también, porque la aerosilla sí hace compras a veces mucho más grandes y al hacer compras grandes buscan el precio. Entonces yo tenía que competir con eso. Claro. Y bueno, y ahí fui... ¿No armaste local? No armé local. Sentías que esa estructura... No quise armar local. Te era pesada, te era... Me fue muy pesada. En un momento, bueno, alquilo... Yo en la primera instancia vivía en la casa de la familia de Jami, esta chica. Y en su momento después me mudo a una casa. Me mudo a una casa. Cuando me mudo, nada, casa común, dos ambientes, living, comedor, el patiecito, el garage y las dos habitaciones. Pero en las dos habitaciones tenía una mi habitación y la otra la empresa. Claro, se transformó en oficina, centro de distribución. Exactamente, exactamente. Almacenamiento, todo. Tardaba en llegar al trabajo lo que abría una puerta y abría la otra en un pasillo de dos metros. Y claro. Y con esto de... O sea, vivías en la oficina. Exactamente. Y no tenías... Y no existía el feriado, no existía el día... Con lo cual también con eso podías darle respuesta... A cualquiera, al que me lo pedía. Que también lo hacía un poco obligado en la necesidad de querer emprender el negocio y que funcione el negocio. Yo insisto, me fui con una mano atrás y una mano adelante a una provincia que no conocía, con un emprendimiento que no iba a saber cómo iba a funcionar y le tenía que ir para... Entonces, me daba miedo que me fuese mal. Entonces, yo hacía todo. Yo iba por todo. Ser todo. Exactamente. O sea, abriste después una página web... Abro la página web... La diseñaste vos. La diseñé... O sea, busco un formato que ya viene preestablecido. Entonces, después uno le da su impronta de querer darle la imagen del negocio. Te vas transformando en todo. En vendedor, en comprador, en distribuidor, en diseñador... En contador, en contador, porque en publicista, querías hacer todo, porque insisto, en primer instante, incluso uno de los problemas que uno tiene como emprendedor, a veces esto sí lo vi, lo veo en muchos emprendedores, me pasó a mí y a veces es difícil hacerlo entender. Cuando uno se quiere poner como emprendedor, hay muchos gastos que no son gastos, que son inversiones. Dígase, por ejemplo, el del contador. Cuando uno no sabe el tema de números, y a veces es más fácil, es más caro en una instancia cuando uno no tiene el dinero, pero transmitir eso al expertise, cuando uno tiene que hacer publicidad o los diseños gráficos para hacer las publicaciones ahí en el Facebook, en el Twitter, era mucho más fácil buscar esas expertices y pagar el servicio y dedicarse uno a lo que era el núcleo de su negocio, que era vender. Claro, lo que pasa es que al principio no tenés por ahí los recursos para tener un profesional que te cubra en ciertas áreas, con lo cual sos todo. Sos todo. Pero después si querés crecer, en algún momento tenés que dejar de hacer todo. Lo tenés que dejar de hacer, lo tenés que dejar porque no creces, no creces. Esa es una trampa también de crecimiento donde uno cree que puede seguir haciendo todo, todo el tiempo. Totalmente, totalmente. Y entras en una vorágine que es muy difícil. Es que en un momento te chocás con vos mismo porque tengo que ir a ver un cliente. Ah, no, pero tenía que salir a buscar los papeles primero y después. Entonces, si no te estructuras bien una agenda, un formato de trabajo, es muy difícil. Y por más bien que estructurado que tenga, hay un momento que tenés dos manos, sos un cuerpo y no te podés vivir en más. Y una vez que ya le diste arranque al proyecto, decís, bueno, listo, ahora tengo que empezar a delegar. Exactamente. Creció el proyecto. Creció, creció. Llegaste a hacer una importación. Llegaste a hacer una importación en un momento, en el último tiempo. Ahí fue, en conjunto con tu proveedor. Con el proveedor. O fue, dijiste, no, quiero ser mi propio proveedor, salgo al exterior. Este proveedor en su momento vende su firma, la compra otro dueño, con el cual yo tengo, igual con los dos proveedores, tengo una afinidad muy fuerte, pero la verdad fue el primero. O sea, fue un proveedor, pero también fue como un acompañante, digamos, de decir, no quise decir un socio. No, 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 no. No era socio en el negocio, pero sí una gran ayuda y no eras un simple proveedor y decís, mira, pagame, te vendo y que te vaya bien. No, 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 no. Yo te puedo decir que el primer proveedor me acompañó en su expertise, una persona que ya sabía también de ventas. Entonces, me costó aceptar algunos consejos de él, que de hecho algunos no los tomé, no los podía tomar, porque su realidad, a ver, no siempre todas las opiniones, podemos poner la palabra consejo, no me gusta mucho, pero todas las opiniones no son aplicables en todos los lugares. O sea, yo no, en una primera instancia él me decía, tenés que poner el negocio, y yo no podía poner el negocio, y no quería poner el negocio, me resistí, y eso es quizás un acierto. Pero en el momento que me dijo, tenés que delegar lo del contador, quizás ahí lo tendría que haber, no lo del contador, la primera que él me decía era la publicidad, tenés que pagar para publicidad. Y yo lo que no quería era, no podía pagar para publicidad, porque el espacio en una revistita salía muy caro, entonces, yo mandaba mails, hacía mails, y bla, 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 y me llevaba mucho más tiempo. Y ya la tirada de una revista estaba hecha. Bueno, ¿qué pasa con este proveedor? Clave entonces la elección del proveedor. Sí, 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 me salió bien. Sí, clave, identificar si ese proveedor te va a poder dar una mano, te va a poder ayudar, te va a acompañar. Exactamente, exactamente. Y no va a ser un simple... Nada, proveedor, una parte comercial, exactamente. No, 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 no. Si lográs que tu proveedor exceda un poco la parte comercial y te dé un apoyo de alguna manera. ¿Sabés qué había atrás también en esta parte, en este particular, es que yo lo estaba acompañando también a él, o sea, yo estaba representándolo a él en la parte, en una zona. Entonces... Claro, le estabas abriendo un nuevo mercado también. Exactamente, entonces acá tenía que haber un acompañamiento mutuo. Entonces, yo también tenía mi obligación de responderle a él en mis actos, o sea, mi compromiso con la venta, etc. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este proveedor vende la firma, la compra otra persona, que sí, yo también conozco. Y hace un par de años, un poquito antes de la pandemia, me invita a decirme a Fernando, tenemos que importar papeles, esta importación viene un poquito más grande, podemos hacer. Yo ya estaba tratando de invitarlo a que me incorpore un poco al plan de negocios. Cambió un poco también el plan de negocios en el sectorial. En esto estamos hablando casi 10 años, eran 8 años que habían transcurrido desde que empezó... Desde esos primeros mil dólares y salir con el auto. Exactamente. Entonces, él me dice, vamos a hacer una importación, si querés, sumate y podemos buscar mejor precio. A mí se me abren los ojos, pues dije, en varios sentidos. Primero sí, el sentido económico, era comprar el papel más barato. Había una diferencia que tenía que abonarle a él, pero no era la misma que el importe y que yo estuve comprando los papeles como siempre. Al comprar en volumen, el proveedor de afuera también baja los costos. Acá yo no lo tengo muy claro, pero cuando uno compra un container, no es lo mismo comprar un pallet que comprar un container. Entonces, cuando compras el container... Por eso estabas dando un paso de crecimiento importante. Importante. Y en esa distancia también se me llenó a la cabeza muchas preguntas. Digo, ¿voy a hacer inversión grande? ¿Lo voy a vender? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Porque acá también era una inversión que tenías que poner medio con los ojos cerrados porque... No es, che, necesito dos cajas de este papel, cuatro sobres de esto y qué sé yo, como cuando yo hacía... No, no, no. Era una cantidad que ya... Era una cantidad que yo me la tenía que stockear y tiene que salir de a venderse. Entonces, bueno, me la jugué. Me la jugué. Funcionó. 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 ¿Has ido bien? ¿Diste ese paso? Funcionó. O sea, un poco más lento quizás, pero funcionó. Armaste la empresa, armaste el emprendimiento, funcionó, creciste, lograste hacer la importación. ¿Cómo haces para que ese emprendimiento, porque de hecho no es, y era el tema inicial, ¿no? Esa fuente de ingreso hoy sigue viva, hoy ya no te demanda a vos toda la atención y todo lo que te demandaba antes. Y vos hoy tenés otras fuentes de ingresos distintas, pero esta que surgió, no voy a decir por casualidad, porque no es una casualidad, digamos, sino que fue un esfuerzo, una idea, un desarrollo. Sí, 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 una ciudad por ahí también acompañándonos. Por todo ese esfuerzo, siguió. ¿Cómo la automatizaste? ¿Sigue funcionando? ¿De qué manera? Mira, ¿cómo lográs correrte un poco? Bueno, después de un buen tiempo, a mí me surge una nueva actividad laboral aquí en Buenos Aires. Me vuelvo a Buenos Aires, pero ya estaba funcionando el ciclo de venta. Yo ya, que esto también es lo que tuvo de bueno mi forma de vender. No terminé teniendo clientes solamente, termino teniendo amigos. Por esta relación personal que lograbas. Exactamente. Vos llegas a tener un vínculo. Es verdad también que hay un contexto comercial. Hoy tengo amigos y no me compran más, ¿eh? O sea, porque es... Sí, 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 está bien. Es el ciclo comercial que por ahí no va a tener. Exactamente, entonces la gente, y es entendible, pero ese vínculo llega a formar un lazo comercial donde on demand, yo hoy en Buenos Aires, chefer, necesito, venís por Córdoba, no venís por Córdoba, me lo podés mandar ya, no me lo podés mandar, cuándo me lo podés mandar y demás. Entonces, hoy me queda como una actividad secundaria, quizás no es mi actividad principal, no, no la es, no la es. No, pero es otra fuente de ingreso. Pero es otra fuente de ingreso. Que quedó armada. Exactamente, que sigue funcionando y que con, insisto, que con el llamado de estos clientes sigo vendiendo este producto. Bien. Y funciona. Que, para ir redondeando, porque ya tenemos que ir cerrando, pero te voy a dejar dos últimas preguntitas. Una, ¿qué aprendizajes te dejó ser emprendedor? Ay, un momento, mira. Si tuvieses que resumir, y después tengo la pregunta para cerrar. Primero, romper los miedos, romper los miedos. Eso es un aprendizaje. La constancia y la disciplina es importante, cosa que es una de las que más me cuesta. La, a ver cómo te puedo explicar, la felicidad, la felicidad que me dio, cuando empezó a funcionar, me dio felicidad. La satisfacción. Sí, totalmente. Che, todo el esfuerzo, todo esto. Cuando el ciclo de venta. Funciona. Exactamente, la bicicleta se había formado y ya tenía las visitas. Y, ay, te puedo asegurar que eso, aprendí mucho y aprendí mucho de eso. Aprendí de las realidades. Y, como emprendedor, es nada, que no hay que tener miedo al negocio. Y con la última pregunta, y ahora sí cerramos con una pima, así que ya te agradezco por haber estado acá. La última pregunta es, ¿qué consejo te darías a vos mismo si tuvieses que volver a iniciar, pudieses tener la posibilidad de verte y decir, bueno, vas a empezar este camino? Bueno, un consejo para lo que estás por arrancar. En primera instancia, un poco lo que te dije al principio es no tenerle miedo a los gastos y a las inversiones. Quizás eso sí lo escucharía, de nuevo, tendría que darle más valor. Los errores, bueno, sí, obviamente, no cometer tantos errores porque uno hasta ha tropezado dos veces con la misma piedra. A veces por tesitura y a veces por querer pelear contra esa piedra. Sí, 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 porque a veces creo que eso está bueno. Está bueno en el sentido de, no está bueno de carcer dos veces con la misma piedra, sino es, nada, me caí con una piedra. Bueno, pero busquemos la forma de poderla correr el camino. Sí, sí, volver a encararla y a veces es muy pesada. A veces que se encarra dos veces. Exactamente, no es tan fácil. No, y la otra que me diría es, sí, esto, no, la primera cosa cuando emprendí era el miedo. Y hoy a cualquier emprendedor le digo que si tiene las ganas de hacer algo, no tenga miedo, no tenga miedo. Va a haber complicaciones de todo tipo, gusto y color. Pero bueno, que avance sin miedo. Que rompa los miedos, que salga de la zona de confort, que a mí me hicieron a la fuerza. O sea, a mí me invitaron ahí, claro, a mí me invitaron de la zona de confort. Exactamente. Pero si uno tiene las ganas de tener un emprendimiento, una pyme o lo que sea, y está en una zona de confort y tiene miedo, no, creo que, porque nunca va a ser el momento de hacerlo. Si lo venís pensando, pensando, nunca va a ser el momento de hacerlo. Me encanta, me encanta esa reflexión final, el consejo que te darías a vos mismo. Sí, totalmente, totalmente. Fernando, muchas gracias por haber compartido esta charla. Muchas gracias. Pasó rapidísimo. Pasa rápido, pasa rápido. Así que... Espero que les haya servido también la experiencia. Sí, sí, muy enriquecedora. Así que muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Ailín. Gracias por estar ahí en los controles. Adiós. Cerramos columna pyme por hoy. Gracias. Gracias.